Amigo de qué chico Las maldades de este mundo son cosas correlativas Son cosas correlativas, sí Y por eso soy maldito con toditos mis amigos Con toditos mis amigos, sí Oh mundo infame de tanto quebranto Oye mi canto Mi canto Que en este mundo que vivo yo No hay un solo amigo No hay un solo amigo en el mundo 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 Con pena lo digo y tengo razón No hay un solo amigo que te haga un favor